Bueno, Donald, terminan una jornada más de los entrenamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la práctica del día de hoy? Bien, bien. Salió bastante bien, gracias a Dios. Mira, ¿vas encontrando tu ritmo, tu juego, la idea más que todo que quiere el técnico? Sí, pienso que todos nos vamos sintiendo mucho mejor con el pasar de los entrenamientos. Ojalá sigamos por el buen camino en que empezamos. ¿Seguramente vas a seguir en el titularato para el partido en Huancayo? Sí, esperemos a ver qué decide el cuerpo técnico. Nos toca esperar ya hasta el día domingo. ¿Sí vas entendiendo, comprendiendo al grupo que es nuevo ya después de esa primera fecha? Claro, claro, sí. Día tras día. Vámonos sintiéndonos mejor y ojalá el domingo podamos ratificarlo. ¿La altura, la cancha sintética? Bien, bien. Hasta ahora todo muy bien. Ahora viene el Sport Huancayo. ¿Referencias de este equipo? ¿Lo has enfrentado en algún momento? Sí, claro, lo he enfrentado antes. Esperemos ahora el domingo estar nosotros muy concentrados y hacer un lindo partido. ¿Llegan y esperan ellos motivados tras el empate con la U? Me imagino que sí. Han sacado un buen resultado, igual que nosotros. Entonces, espero sea un buen partido. Siempre las estadísticas le han favorecido al UTC cuando han jugado con el Rojo Matador, ¿no? Esto es una historia diferente. Es un partido diferente. Entonces, toca esperar y estar concentrado y ir a hacer nuestro trabajo. ¿Estás ya en tu nivel aceptable? ¿Crees que te falta algo más en lo físico? Sí, falta. Siempre va a faltar. Siempre va a faltar. Y la idea es ponerse ahí bien para los partidos que faltan. ¿Se van con todo ese ánimo a no perder la punta en Huancayo? Sí, sí, claro. Esa es la idea. Hacer un lindo partido y venirnos con puntos desde ahí. Gracias. Gracias. Bueno.